Mira, uno que decide irse a África a vivir una aventura, y llega a África y se integra en la jungla, y cuando llevaba un rato caminando con su mochila a cuesta, le sale un león. Mira, el hombre retrocede un poquito para atrás y viene otro. Mira para la derecha, otro león. Otro león por la izquierda se lian a venileones y le hacen un círculo allí y se queda en el centro con la mochila. Y dice, este hombre, aquí muero yo. Y se acordó de que llevaba un violín dentro de la mochila. Dice, lo voy a sacar porque la música amanza a las fieras. Se acordó el violín de la mochila y empezó. Y ya empezaron los leones a agacharse. Ya los leones empezaron con los ojos que se le cerraban. Los leones ya medio dormidos. Y este que se empezó a ver por donde se escapaba. Andando para allá. Mira, y de momento sale de un árbol un tigre, se tira en lo alto de este hombre, y le pega un bocado en la cabeza. Y le dice un león a otro. No te diga yo que como viniera el tigre que está sordo, se acababa aquí el concierto. Mira, un hombre que le hacía falta dinero. Y el pobre andaba buscando el dinero por todo sitio. Nadie se lo dejaba. Y estaba ya el hombre desesperado. Y le dice un amigo. Que yo compro un décimo de lotería. A ver si tienes la suerte que te toque. Y ya, pues, paga tu deuda y te quedas tranquilo. Dice, un décimo de lotería. A mí no me ha tocado nunca. Pero, chiquillo, vamos a ir. Coge un número. Que tú te gustes. Y si es que número cojo. Es que no sé qué número coge. Y le dice el amigo. Mira, yo te voy a hacer unas preguntas. Y tú vas respondiendo un número. Y cuando tengamos los cinco números. Pues esos cinco números compra tú. Compra un billete de esos cinco números. Ah, bueno, venga. Dice, vamos, primera pregunta. ¿Cuántos países has visitado tú? Dice yo, dos. Ea, pues, el número empieza por dos. ¿Cuántos hijos tienes tú? Dice, yo tengo tres niños. Ea, por el siguiente número es el tres. ¿Cuántos idiomas hablas tú? Dice yo, yo español nada más. Entonces ponemos el uno. Libros. ¿Cuántos libros has leído tú en tu vida? Dice, libros he leído cuatro. Ea, pues, el cuatro. Y después, hombre, esta pregunta es más personal. ¿Cuántas veces haces tú el amor por semana? Dice, hombre, esa pregunta. Hombre, que yo es que tienes que contestarla para completar los números. Dice, yo por semana hago el amor nueve veces. Ea, pues, tu número es el 23.149. Ahora va a la administración de lotería y le dice, dame usted el 23.149. Va a estar la administración de lotería, lo compra. Se guarda en su cárcel décimo el 23.149. Y el día del sorteo toca el 23.140. Dice, eso me pasa por esa mentira.